Yo vengo buscando esa canción. El Parque Céspedes de Manzanillo conoce miles de historias de la música cubana. Sin embargo, la más reciente trascenderá como la noche en la que la trova vivirá por siempre. La Comisión para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, perteneciente al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, validó la solicitud declaratoria de la trova cubana en alas de contribuir a la sostenibilidad, visibilidad y viabilidad de esta importante expresión musical de la cultura cubana que trasciende en tiempo y espacio como elemento destacado del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, declarar Patrimonio Cultural de la Nación a la trova cubana. La resolución del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural define la autenticidad de la trova que nació en el oriente del país en el siglo XIX y llegó al presente como expresión de Cubania. Las máximas autoridades del partido y el gobierno en Granma acompañaron al pueblo. Se enredaba el corallillo floreciendo para ti. Un concierto de voces de varias generaciones homenajearon a compositores que han cantado a un país y al amor. Jorge Gómez, director del grupo Moncada, evocó los 50 años en la nueva trova. La presidenta del Instituto Cubano de la Música, Indira Fajardo, entregó el sello conmemorativo por las cinco décadas de un movimiento que nació en Manzanillo y se multiplicó en Cuba. La declaratoria de la trova como Patrimonio Cultural de la Nación puso el último acorde al Festival Carlos Puebla y Memoria. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana